puto tripulante nano que asco cumple con tus tareas cuánto tiempo sin hacer esta movida azo es que esa es esa audacia de a zona no ya está ya está claro ya está es exacto uno esa zona no me ya está ojo ojo que palmamos palmamos con la tontería y porque se salgo la de abajo mister plable y sale de arriba a la izquierda que eso es navegación ubico zanormata bien no no está nadie aquí vámonos me está llamando la tía ojalá es que lo que pasa que con lazo como ya nos conocemos mucho pues nos pillamos los dos nos pillamos la voz y la forma de jugar porque hemos jugado muchas veces juntos sobre todo voy a dar que administración hace es uno ahora seguro el sabotaje ese de mierda de la izquierda del todo director es suyo que no hayamos encontrado ningún cadáver todavía no hay nicolás que pasa pero si estaba yo con él me contaba en la derecha del codo casi a la derecha del codo en el pasillo a la de lo de un poco más bajo de reacción no y pues o sea si es así lo que dices alguien se saca se ha cambiado de de disfraz al de gestro porque lo tenía yo en electricidad hace unos segundos que me he hecho yo tres pruebas en electricidad más más has hecho más estás hecho más he hecho las tres de arriba a cerdo te has hecho más hay que parar los tres circulitos casualidad casualidad bueno ya está ya está jajaja jajaja pues eso que acaba de hecha el que? el papel? cuando habéis ido? cuando han saboteado la luz o después? yo he contado después no no yo he ido antes de lo de la luz cuando la luz no estaba en reactivo tu no estabas ni ahí tu ni estabas en la nave Azo seguro después te odio Giorgio jajaja es que seguro que es azo eh es que estoy seguro eh ya lo he dicho claro eh que alguien se ha disfrazado de eh no lo sé o has matado tu a bueno no claro si están en una punta y otra Vani Vani que opinas? yo estoy aquí eh nada eh he estado ahí haciendo las tareas y habéis dado el botón entonces estoy un mazo que tareas has hecho Vani? que cuantas he hecho que cuantas he hecho cuáles 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 ah cuáles pues mira he hecho el de que te dije que te había dicho antes que había que abrir y quitar mierda eh que ese me habéis dicho que no hay uno que hay que abrir hay que abrir el de la basura la cantarilla la cantarilla la cantarilla gracias a eso me lanzasteis antes cantarilla la mierda y luego también hice otro que era el de navegación yo esquipeo chicos no me da tiempo a nada yo también esquipeo si esquipeo también no esquipeais eh aquí mucho esquipe jajaja uy le doy sin querer a Azo perdón le doy sin querer a Azo que casualidad que antes te he dado y me he equivocado eh jajaja 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 hay un jajaja 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 bajar Por ahí Eh, 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 eh Eh, 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 Chema, Chema Chema, hijo de puta Chema Chema, hijo de puta Chema Como estén de electricidad Oh, azo Calla, calla, muerto ¿Qué ha pasado? Sí, explícamelo Pues que no podía Estaba el mato en el mismo Lo he visto y no he visto El botón de darle a ver Vale, bueno No, no, o sea Tu excusa es que no has visto El botón La excusa es que yo estaba tirando De la mierda esa De la palanca Para que tirara las hojas O las hojas Era un montón de mierdas ahí Y luego ya cuando me he dado cuenta Pues no sabía de cuál era el botón Claro Cuando te he dado cuenta Que estaba yendo a dirección Al cadávera más seguido diciendo Tío, que no he sido yo ¿Quieres una chuche? No, era en plan Tío, ¿cómo se reporta? Huele muy mal Huele muy mal, Bani Y puedo preguntar una cosa Chema ¿Tienes algo que decirnos A la tripulación? ¿De qué? ¿De cómo huelen las coloacas? ¿Es eso? Porque soy ingeniero En el conducto Vale ¿Y por qué no lo has dicho Cuando te he preguntado? Cuando me has preguntado Te acabo de preguntar Que si tienes algo que decirnos A la tripulación Y te has dicho Te has dicho el loco Porque no tengo nada que decir Quiero decir Pues esto es una de mis misiones Normales Claro Y cómo meterte Por la puta claveguera Y no decir nada Ahora que te pregunto Porque soy ingeniero Y no lo veo en nada Extraordinario Y una cosa Coza ¿Dónde estaba el muerto? Estaba En la zona de abajo del todo Donde la gasolina Y la basura ¿Sabes? Vale Pues a mí me huele Bueno El Bani Bani Huele muy mal Por cómo se está Defendiendo y excusando O sea No, no, no Es Bani Yo voy a votar a Bani O sea Estaba Yo te daré caso A ver A mí Bani Me suena muy Yo he sido compañero Hemos sido compañeros De asesinato Y vamos Me huele a mentira También ahora Lo siento Bani No pasa nada No pasa nada ¿Y el que costa? ¿El gratis? Pues el El chabra ha sido Bani A lo mejor Puede ser Ah, mierda Tiene que haber dicho Que tengo la Lo del escaneo Me cago en la puta No quiero morir Es que voy al lado derecho Que no va a nadie Voy a morir Ay, 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 ay Luke Sport Uuuuh Quita, quita, quita Cerdo ¡Quita, cerdo! ¡Quita, cerdo! Cosa, cabrón Cosa, quien ha matado Cosa, quien ha matado Uy, Erick Es un poquito raro ¡Eh, Luke Sport! No, me voy a haber matado antes Pero lo he hecho Mira, luces Mira, electricidad Ay Me cago en la mar No, Chema Hijo de puta Chema, Chema asesino Johnny, por favor Ven conmigo, Johnny No me dejes solo La verdad es que sí Soy un parálico En este juego Matías Te confío del ser humano Uy ¿Han matado a Johnny? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Johnny no ha muerto Mister Placosa ¿Eh, hijo de puta? Vale Voy con Johnny ahora Al otro lado Chema ¿Cuánto tiempo queda? Cosa, cabrón Uy, cosa Uy, ha matado a Johnny Creo que ha matado a Johnny Ha matado a Johnny Ha matado a Johnny Ah, pues no Esto no quiero que muera Johnny Uff Eso va muy juntos ¿Pero? Todo el rato Cuando En real life Sí Ay, 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 ay Vamos a pillar a la peña Allá va Coza Johnny Enix Uy, Mr. Plac Llegando el último Siempre Vale, solo me queda Medicina Hostia, que susto ¿Vale? ¿Qué pasa? Tengo una pregunta Importante ¿Por qué estaba la alarma Del reactor dada Y Luke es por tan tranquilo Mirando por las cámaras? Bueno, pues para encontrar El asesino Escucha Yo he hecho lo mismo Un segundo antes que él Para ver si alguien Aprovechaba para matar Y tú también has hecho lo mismo Cheva Porque en vez de girarte Conmigo para ir a apretar Las pruebas De esto del núcleo Del radio Tú te has ido hacia las cámaras En vez de venir conmigo Y después ha venido Chío Porque he visto Que estaban las cámaras En rojo encendidas Y quería ver quién Estaba en medir el reactor Ah, claro Vale Claro, claro, claro Bueno, escúchame Antes se me ha olvidado decir Que tengo el escáner Por hacerme ¿Vale? Soy buena onda Creo que no hay Tareas visuales No, pero si alguien Tiene también lo mismo Pues que haga el intento No, yo no la tengo De esto ya acabo Con las misiones Vale, a mí me fue falta Hacerme el escáner Y recoger la probeta Y creo que ya Yo Si acabamos las misiones No les da tiempo A matarnos tanto Yo creo que puedo confiar En Papre Porque he buscado Prácticamente Un montón de brazos juntos Ya, yo también confío en Johnny Yo voy a omitir Y... Uy, Chemito Chemito Que te vas Che, que la claveguera Que hueles un poquito A rata Yo acabo las misiones ahora Acabamos las misiones Y veremos quién ha ganado Vale, va Johnny Aguanta Acompaña a mí Mira, mira Van a matar Ya verás Estamos Estamos ganando Vamos Venga, ganamos Y me falta Navegación Sí, sí Vamos Tema Uy, que ha pasado ¿Qué quieres de mí? Coño, me han encerrado en cafetería ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué me seguías? Porque tenía que acabar la misión A la administración Arreglar el cableado Yo ya estoy con las misiones acabadas Yo ya he acabado las misiones también Por eso lo digo A mí me queda una en navegación Pues vamos todos juntos a navegación Y ya está Vamos todos juntos Y ya está Ya está Ya está ¿Vale? Tiene que haber solamente un asesino Porque va muy lento Esto está Pues nada Omitimos Y a navegación todo el mundo A la derecha Yo creo que Vani efectivamente era una Sí Pues yo creo que Cabe Tema sigue con un voto Todo el rato ¿Eh? ¿Quién era que ha dicho El que he dicho antes Que había visto Bueno, el ingeniero ¿Quién era Mr. Pla o Chema? Yo soy No, Chema Han dicho Ah, vale, vale Antes lo ha dicho Pero no me acuerdo Quién ha sido Qué hijo de puta Qué hijo de puta Tirando ahí de Sabotache Sabotache Un, dos, cero, tón Mr. Pla Mr. Pla Amiguito Mr. Pla No hay frío de estos Ni de broma Fuera, fuera Creo que hace Flipao Pero si no falta nadie Flipao Anda que he dicho algo antes Sí, sí Hace 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 la Ay, qué hijo de puta Se hace el este El escáner Me voy yo a hacer esto Ya está Que te jodan Asesinos Bien ¿Vale? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ha sido naranja Obviamente Ha sido naranja ¿No? Joder Que descanso Se ha hecho un escáner ahora He dicho yo antes Tengo un escáner Que alguien venga Y lo haga también Entonces que Yo juraría Que ha sido Mr. Pla Porque estaba un poco Por otro Pues nada Yo he dicho Antes que iba a hacer el escáner Y nadie ha dicho nada Y ahora él se ha hecho el escáner Entre comillas Se ha hecho el escáner Ya es que Yo lo he hecho Yo me extrañaba Porque el casco de raco conmigo Pero es que Lo he vi cocado Como lo marcaba Creo yo Bueno Pues nada Ya que voy a coca Los cogidos De la mano todos Menos mal Tío Menos mal Que así me da un ataque El corazón Enormes Chavales Enormes Bien, bien Bien jugado Y la otra El otro era Bunny ¿No? He dicho A tomar por culo Sí Este pobre Johnny Vamos Con Johnny ¿Quién es el morado? Uh, cambia formas No lo voy a saber jugar Con Cucita Con Cucita Joder He empezado Vale Acabo de ver Estaba en electricidad Junto a Yonix Y estaba yendo A la zona de la gasolinera Esmoceando Y acabo de encontrar Al cuerpo de Eriks En el suelo Y acababa de pasar Chema Y Chema pasó de largo Que cosa acaba conmigo Pero he caído Si yo a electricidad Ni me acercaba En toda la partida No, no, no En gasolinera En gasolinera Yo estaba con Con Yonix En electricidad Y he caído para abajo He ido A hacer la gasolinera Puto amo Coza, ¿no? En el suelo Y Chema He visto Cómo pasaba de largo ¿Y por dónde venía Chema? Chema venía de la derecha No sé Ah, vale Pues vale Yo confirmo Que he visto Creo que a Chema Pasar por la derecha Yo subía Hacia arriba No sé Yo he visto a Chema Pasar de largo del cuerpo Tal cual No sé Pues no lo habré visto Pero yo no he sido No puedo decir más Porque la verdad Yo no he visto nada Yo no he visto nada Vuelve mal ¿Sabes? No me acerco Azo está muy callado Azo está muy callado Y me veí Pobre endija Y no es más No estará diciendo Una sub Giorgio Perdona Ah, ya, ya, ya No me he enterado De nada Disculpen Yo estaba con Azo En la derecha O sea Que Uy Uy ¿Y qué tienes ahí En la derecha Tan solito? Estamos donde Las ajenas Ay, calla Ay Estaba con mascarilla O sea Que nada más O sea Que Bueno La gente calladita Que bien Yo Lo siento No me he enterado De nada En esta votación No pasa nada Azo La típica excusa De la sub Creo que no me he Con nadie Yo creo Que Que cosa Ha quedado conmigo He caído para abajo Yo he roto He roto meteoritos Eso es lo único Que he hecho Hostia Chema Aquí ha habido Sospechas ¿No? Gratis Ha habido sospechas Sí, pero Hostias Qué pena Que le haya salido Esa Hago como que Soy buena onda ¿Sabes? Joder Macho Mal rollo Pero tío Qué felices ¿No? Esos Qué felices Seremos Los dos Ojo Bye Asesinos lentos Asesinos lentos Asesinos lentos Oh Qué pillada Cosas Qué pasa Qué pillada Qué putada Joder Sí Claro Claro Como que En cámara Le vi Como Me acaba Pobre Al Que lo he matado Yo Dices ¿Dónde estaba El muerto? Estás más pasado Que el queso Que el queso Que llevas encima Tío En serio Pero escucha ¿Dónde estaba El muerto? En cámaras O sea Lo acaba de matar Delante mío Y lo ha reportado Él Y dice Que me lo he matado Yo Pero Toma nota Oscar Te muerdes Con la lengua Y te envenenas Tío Eres impresionante Joder Estoy siendo muy nervioso Aquí No, no, no Es que es verdad Me está Lo acaba de matar Él Y lo reporta El cabrón ¿Eres un asesino? ¿Puedo ¿Puedo decir algo? Sí Mira, yo estaba En navegación Haciendo las de Las tareas de navegación Y he visto El cuerpo Dejero tirado Justo Detrás mía Y de salir Uno de color Burdeo O sea Johnny ¡Hostia! Te lo he visto Como marcaba ¡Hostia! Increíble Con los burdeos Mira La acusación Que acaba de poner La acusación Que acaba de poner Luke Siendo que el cabrón Que hay reportado Es el de Plaple Y no el de Gerro Es que son Luke Y Coza Sí, sí, sí ¡Caso cerrado! Señoría ¿Cómo, cómo? ¿Que son quién? Se ha cortado La primera Escucha Estabais acusando A Coza Sobre el cadáver De Paple Y dice Luke He visto El cadáver De Gerro Y alado Johnny Son los dos Son los dos Que dos Que dos Que dos Que dos Cerrado Luke Sport Y Coza Caso cerrado ¿Pero será posible? ¿Que vais a dejar Al Johnny vivo? Tengo que ir a España Me tiene que editar Vídeo No lo puedo matar Coza Lo siento Vale Pues entonces Ahora por Luke ¿No? Lo que has dicho Que quedo vigilado Es Luke Es Luke el otro Vamos Estaban reportando El cadáver de Paple Y dice He visto el cadáver De Gerro Y al lado a Johnny Al lado a Johnny He, 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 he No le Fu Ya no He visto quien Yo he ido Con Johnny Ahora que me ha podido Yo, yo, yo ¿Dónde estaba Dónde estaba el muerto Johnny? ¿Dónde estaba el muerto? No, lo escane Un poco Bueno Casi en el centro Ya En la sala principal Donde aparecemos Todos casi en la puerta o sea en donde era americano y dónde estabais el resto con johnny yo creo que tema no es porque se marcaba conmigo estaba abajo a la derecha yo he visto que ha bajado luke al almacén y se ha quedado quieto un rato lo que haya hecho después no lo sé y me gusta 15 segundos que te quiero marcar yo estaba en donde se hace la tarjeta haciendo lo de los números en ese momento donde la tarjeta haciendo los números yo a ver azo antes fijaos lo que ha pasado a echar ha dicho que eran cosas y luke hemos echado a coza y casualmente ha muerto a azar yo sé que chema no es porque ya que digo el chema acaba conmigo yo lo dejo ahí pero ya el octono que y van y tú ha visto algo es que es que van y tampoco me mola mucho es que cuánto silencio no me encuentro nadie pero yo estoy haciendo las tareas y me quedan ya dos y chema tú puedes poner tu mano en el fuego de que johnny no es yo puedo decir que ha tenido todo el pasillo para matarme y no me ha matado y es que a lo mejor que queremos ver como ya a todos los dos es que hay ahí el cuerpo en el fuego yo voy a seguir la corazonada de azo de azo yo también va que no sea la última vez si no lo es es jolny vamos cosa que podemos cosa si no hemos ganado hazme carly, hazme carly hazme carly hazme carly hazme carly hazme carly hazme carly pues ya está pues con que haga una kill haga no lo que sea creo me voy a quedar muy pronto eh aunque la gente aunque aunque ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí Yo no puedo. Grande cosa, grande cosa. Luke, perdóname, tío. Qué bueno eres, tío. Qué bueno eres, tío. Grande cosa. Joder, te has hecho tú una... Te has cagado tres o cuatro tú solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cosas entre hijas. Madre mía, yo mato que no veas, tío. Ya, tío. Yo pensaba que subía y de golpe a media vuelta el Johnny, tío. Y digo, mierda, que vas pillado. Sí, no. Que vas pillado. Nada, es en el otro directo. Que fue en el... Bueno, bueno, bueno. Y... Pues que voy a... Y... Y... Llegado la primera vez por... No, por... Y... Que... Bueno, tío... Que... Bueno, nosotros vosotros os toqué. ¿Vas? ¿Vas?